La primera dama de la nación, Cecilia Morel, se manifestó feliz con la marcha feminista realizada el 8 de marzo pasado porque dijo, fue una manifestación multitudinaria en favor de las demandas de las mujeres en nuestro país. Señaló que el gobierno del presidente Piñera siempre ha estado a favor de este tipo de manifestaciones pacíficas y que lo que se criticó con antelación fue el llamado a huelga que realizó este movimiento. Lo que sucede es que el gobierno no estaba a favor de la manifestación, lo que nosotros no queríamos era huelga porque cuando hay huelga a veces las propias mujeres nos obstaculizamos entre nosotros. Las declaraciones las formuló tras el encuentro sostenido con un centenar de mujeres en el Salón de Honor de la Intendencia Regional ocasión en que Prodemo homenajeó a 12 representantes de diversos sectores de la región en el marco de las actividades de conmemoración del Mes de la Mujer. Destacar el rol que hacen estas mujeres, las mujeres de Prodemo, que son un ejemplo para sus hijas y son un ejemplo de lo que se puede hacer por muchas veces mujeres que han sido en la vida ignoradas, maltratadas, como han surgido gracias al apoyo de una institución como Prodemo. Lo más importante es que fue en un mes especial, un mes especial de la mujer donde ellas, ustedes la han escuchado y que compartimos plenamente y vuelvo a insistir, yo me referí el otro día también al femicidio frustrado que tuvimos en nuestra región. Eso no puede ocurrir en nuestra región y por lo tanto en este mes debiéramos tener más sensibilidad, pero no solamente en este mes sino que durante toda nuestra vida. La primera dama señaló que el acto organizado con ocasión del llamado de organizaciones feministas en nuestro país, el pasado 8 de marzo, será recordado como uno de los más masivos de la historia del país. Las mujeres demostraron que cuando hay unidad, que cuando nos unimos, somos muy potentes, muy poderosas y fue una marcha en todo el país, yo creo que las marchas más multitudinarias de las cuales yo tenga recuerdos, que lo que más yo celebro y que también habla muy bien de las mujeres, es una marcha pacífica. En la oportunidad fueron premiadas 12 mujeres representantes de diversos sectores de la región de Tarapacá quienes expresaron su satisfacción por este reconocimiento. La verdad es que fue un reconocimiento inesperado, más que nada me llamaron por el trabajo que hicimos en la comuna de Guara por la emergencia. Ya fue un trabajo bien arduo y que en verdad el 8 de marzo y hoy día se reconoció ese trabajo y en verdad bien contenta por lo que estoy viviendo. Para mí fue súper importante y un orgullo sin duda de que se puedan destacar las mujeres de Tarapacá, todas con distintos logros, con distintos obstáculos, así que muy feliz de que se sigan realizando estas actividades y esperamos que se sigan realizando por muchos años más futuros. En el acto participó un grupo de adultos mayores de la región quienes realizaron un vistoso baile de de hablada al cual fue invitada a participar la primera dama de la nación quien aceptó gustoso integrarse a este baile. ¡Gracias!